Pica tiene la mejor selección de precios para papá Y con tu tarjeta Club Pica te llevas todo con las cuotas más bajitas y a crédito Televisor Samsung 58 pulgadas 24 cuotas de 64 dólares Sofa reclinable 299 dólares Además por compras superiores a 60 dólares participa por el sorteo de un auto 0 kilómetro Gracias Pica, contigo disfruto la vida